Baby, ven conmigo, ven conmigo, baila, la música testigo, ya la veo, mamacita, Luis Butón es su vestido, diamante, le gusta cuando al oído yo le digo, mamacita, mamacita, que bonita, mamacita. Ella no le baja nunca a tumba, siempre anda lista pa' la rumba, dos amigas que le sacundan, salen y gatan la punta, le gusta sudarle el alcohol, sola la pasa mejor, vestida de Cristian Dior, siempre llega cuando sale el sol, dame lo que yo seré, una botella de rosión. Es que la choriz tiene sed, es seguro y mami la rompe, ella tiene algo que hace que a mí me guste, ella tiene algo que hace que a mí me guste. I'ma put you in the mix, put you in the mix Put you in the, put you in the, put you in the mix All right, okay I'ma love you all kind of ways Boy, you got me caliente when you call me mamacita All right, uh-huh Boy, you got me saying ooh-la-la Ay, Dios mío, oh my God Call me mamacita Mamacita, mamacita, que bonita Mamacita